Uy... Chicos, bienvenidos a la segunda semana de Mira que Youtuber Baila Mira que Youtuber Baila La semana pasada, como ya sabéis, tuvimos al Banta San Román Y esta segunda semana tenemos a nada más y nada menos que a Carlota Vlog Estoy atacada de los nervios Está muy nerviosa, eh, me lo has dicho antes Yo nunca, nunca, nunca tengo vergüenza a nada Ni nerviosa a nada, pero estoy como con tantas ganas de crear esto Estás en Mira que Youtuber Baila, es normal Estás como en un programa de televisión Ya ves Carlota es la segunda youtuber a participar en Mira que Youtuber Baila Pero antes de empezar a hablar de sus ensayos Tenemos que decir unas cuantas cositas Primera Tenemos esta maravilla de camiseta Que tengo aquí un regalito para Carlota Gracias a Space Bananas que nos ha regalado estas camisetas tan magníficas Están los nombres por detrás también Ay, estoy yo ¡Uh! ¡Qué guapa! Pues ya sepáis que podéis seguir a Space Bananas por Instagram Porque tiene unas camisetas que son una maravilla Otra cosa que queríamos deciros ¿Queréis saber quién es la siguiente youtuber? Creo que es de las más esperadas Pero no puedo decir aún nada Esperaros al final del vídeo porque lo diré al final Y ya por último, antes de empezar con sus ensayos Tengo que deciros que he salido en Awesomeness TV Y está muy guay porque me ha grabado para muchísimos vídeos Y ya podéis ir porque aquí abajo os dejaré en la caja de descripción Algún enlace de algún vídeo que he salido ya Pero hay varios, eh, así que atentos a Awesomeness TV Y suscribiros Vale, pues empezamos ya con Carlota y sus ensayos Tengo que decir que a Carlota la conozco desde hace 7 años Es alumna mía y he querido hacer este proyecto con ella porque me gustaba también el rollo de que hubiesen youtubers que ya supieran bailar Para que hubiese un poquito de... No hay cortes No hay cortes, es todo el tirón Hay un recorrido y una coreografía y no se corta en ningún momento Es todo grabado de una Entonces era complicado y yo además había justo en esa parte que me atrancaba en una cosa Pero... no sé, como que quedaba súper guay Pues vamos a ver cómo fue el primer ensayo de Carlota, su llegada a la escuela y su reacción al saber qué canción era Dentro de vídeo ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien día de ensayo! Segunda youtuber, perdona Empezar basta Voy a ponerte tu canción Hola Sé que te va a encantar ¡No! ¡No! ¡Qué guay! La primera parte será con chicos Segunda parte chicas Muy guay Y la última parte grupal ¿Vale? Así que empezamos cuando quieras ¡Vale! Como me conoce Albert Que sabe perfectamente qué canción me hubiera encantado Tengo muchísimas ganas de empezar ya el ensayo Empezamos con derecha a la parte Y ahora izquierda a derecha Uno, dos Ya tengo dos volvos, ¿vale? En el hombro a la mano Dos, pero con pacientes En plan, re Vale, chicos Yo tengo que decir que mi parte favorita Es en este vídeo Esa parte que empieza ella Y le seguimos todos después Esa es un carita ¡Guau! ¡Pon la bomba! ¡Pon la bomba! ¡Pon la bomba! ¡Pon la bomba! Es que el estribillo Fue realmente duro Porque solo pudimos grabarlo dos veces Porque en el videoclip Había humo por detrás Y fuegos artificiales de estos de ¡Piu! ¡Piu! Entonces, ¿qué pasa? Solo teníamos un número limitado Entonces estaba la presión de No nos equivoquemos ninguno Y solo pudimos grabarlo dos veces ¡Uf! Me acuerdo que estaban cuatro en raya Super nerviosas Porque además fue la primera escena Que grabamos En plan de baile En todo el día de rodaje Y cuando acabamos de ver el vídeo Me acuerdo de Marta Gritábamos un montón Bueno, bueno, todos así Viendo los planos y diciendo ¡Venga ya! O sea, una pasada Hay una parte que me encanta Porque es de actitud máxima Y las caras que pone Carlota Son muy fuertes Yo cuando me motivo bailando Se nota por esto ¡Bum! Y rebotas Nueve veces Pero con actitud ¿Vale? ¡Bum! ¡Bum! ¡Chumba! ¡Más chumba! ¡Guau! Es así Carlota, pues vamos a ver Cómo fue la primera vez Que hiciste la coreo Con música ¡Uf! ¡Pajo, torpe Dos, doše ¡Pum, pum, ca! ¡Y lá, 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 lá! ¡FCheck, lá, 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 lá! ¡Dá, lá, lá, lá! ¡Sí, lá, 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 lá! Ay, pues muy bien, Eva, se da la primera vez Es que a ver, Carlota, ya tiene su experiencia Hombre, y seis años aguantándole a él y sus coreografías, pues en cierto modo me ha tenido que servir de algo para mirar que youtuber bailas Es verdad, pero algo estoy seguro que te costó El girito, el girito de las narices, o sea, había una parte justo en el plano secuencia O sea, que encima en el plano secuencia que no se podía coger otra imagen, tenía que salir bien siempre Y entonces había una especie de giro que no sé por qué O yo giraba para el otro lado, o nada, y desde el ensayo, desde el ensayo Pero es que es eso, ya lo he puesto en el ensayo, imaginaos, en la grabación con el suelo lleno de piedras y con los tacones Uff Bueno, pues vamos a ver ya como fue el segundo día de ensayo, que fue el ensayo con bailarines Primera vez que Carlota probó la coreografía con el efecto de grupo Vamos a verlo ¡Holi! ¡Ay! ¡Un susto! ¿Ya? ¿Has ensayado? Que es lo importante Que sí, pesado Ya, ya Vamos a ensayar Cha 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 Y ahora, tú ayer, no Tú ayer hacías esto Pero ahora de aquí haces cha 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 Para allá A ver Cha 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 Un, dos, tres ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Un, dos, tres ¡Gracias! Y ya está Carlota Hasta aquí los ensayos de Carlota Y este domingo no esperáis el super videoclip Que hemos grabado porque es Una pasada y muy fuerte Porque tuvimos una anécdota Muy heavy Que lo vais a ver al final del vídeo En el pequeño adelanto este del vídeo de este domingo Pero nos pasó algo No murió nadie de milagro Exactamente Y también este domingo a la vez que tenéis el vídeo De mira que youtuber baila Tenéis un challenge en mi canal Con Albert y... Bueno es un tag en realidad Pero metíoslo en su canal porque vais a ver muchísimo Además no os lo esperáis Yo solo lo dejo ahí Bueno, antes de despedirnos vamos a decir Quién es la siguiente youtuber Es que mucha gente está esperándolo ¡Y Rob! ¡Roll Larren! Vais a flipar con Rob Es muy fuerte Habéis visto de High School Musical Habéis visto cualquier vídeo aquí de Britney de los antiguos Algo así Una mezcla O sea es muy fuerte ¡Ah! Por cierto chicos Antes de pasar al final Carlota tiene un canal de baile ¡Ah es verdad! También tengo un canal de baile Pues lo dejaré aquí abajo Ya está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Uy! Me da mucho miedo Pues si se cae un ladrillo o algo Están muy sueltos Su papel es muy difícil Tiene que saltar Y pasárselo bien Grabando Y es una niña O sea que Más chico 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 ¡Miramos! ¡Estás bien! Esto es lo que me han hecho